Bueno, antes que nada, agradecer que estén con nosotros, volver a hacer la invitación a esta segunda carrera, UAS, por el orgullo universitario. Ustedes recordarán que el año pasado tuvo una respuesta muy importante y que eso nos permitió ampliar a medio maratón. Van a ser categorías de 3 kilómetros, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, 21 kilómetros. Podrán participar a partir de los 19 años en las categorías de 10 y 21 kilómetros. Y es un donativo para la fundación. En el caso de 3, 5 y 10 kilómetros serían de 200 pesos. Hasta el 19 de mayo, al público en general sería 3, 5 y 10, 250 pesos. Y el de 21 kilómetros sería 300 pesos. Las inscripciones son por internet. Las ramas es femenil y varonil. Hoy va a ser la salida y la metasón del centro histórico de la plaza de armas. Es a las 7 y media de la mañana. Tenemos un límite de participantes de 2 mil atletas. También los que no lo somos. Y los centros de inscripción están en la coordinación de vinculación. Las tiendas Innova Sport de todo el país. Zacatecas, Plaza Soriana y Plaza Galerías. Tenemos las inscripciones al 19 de mayo. A partir del 20 serían polanes. Tendrían un costo adicional. La entrega de los paquetes serían el viernes 24 de mayo y sábado 25 en el estacionamiento del Estadio Carlos Vega Villarba. Y los premios son en efectivo a cada uno de los tres primeros lugares de las categorías participantes. Tanto en la rama femenil como en la varonil de 21 y 10 kilómetros. La premación es a las distancias de 21 y 5 kilómetros. No habrá duplicidad de premios en ganadores absolutos. Trofeos a los tres primeros lugares de cada categoría. A las distancias de 5 y 3 kilómetros. Y lo que sería la organización del evento. Entonces queremos que nos ayuden a darle difusión a esta segunda carrera. Que esperemos que vaya agarrando el arraigo en la universidad. Que se vaya consolidando como un proyecto de esta administración. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades a los organizadores. Que sea todo un éxito como el del año pasado. Que sea todo un éxito como 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 un éx